La pude subir a Instagram. Es un momento congelado en el tiempo precioso. Sí, y sabéis que... Eterno. Fue muy bonito porque yo me acuerdo perfecto de ese día, pero no me acordaba quiénes más estaban. Y, por ejemplo, tengo un primo que me escribió y me dijo, me acuerdo perfecto ese día. Él sacó la foto. Y esa era una rutina que teníamos con mi mamá y con mis hermanos en verano. Nosotros vivimos en... Mi papá todavía vive en esa casa, una casa muy bonita, que quedaba más o menos cerca de la playa. Y mi mamá hacía como un canasto con cosas, se ponía una polera que le llegaba hasta como a la rodilla, blanca con una sandía cortada por la mitad. Era como la manda. Y partíamos todos chicos caminando hasta la playa. Y... Y eran... Fueron días muy felices, muy felices. Ella siempre fue una mujer súper cariñosa, súper... Muy tierna, muy dulce. De piel. Sí, de piel. Le encantaba tomar sol. Y la volvía loca que nosotros jugáramos alrededor y le tiráramos arena. Y nosotros siempre hicimos un chancho glotón. Entonces le pedía... Pasaba un vendedor y yo le pedía de todo. Palmera. Y... Porque me recuerda... Me recuerda lo... Lo querido que yo me sentía... Mi mamá. Y que... Que tengo una mujer maravillosa que... Que también se ha convertido en madre. Eh... Me doy cuenta que sigo siendo... Eh... Amado y querido por... Por otras personas a través de... De ella. Pero ¿sabéis qué, Edu? A mí esta foto me inspira a otra cosa. Ella está en el cielo. Está arriba tuyo. Acompañándote, guiándote. Y estando así, dándote besos. ¿Veis qué? Como que se ve el mar, se ve el cielo. Y ella está en altura. Es como que esto se sigue repitiendo día a día. Es un beso del cielo. Es un beso del cielo. Ella te acompaña en este proceso. Que jey, no lo había... No lo había visto así. Tenés toda la razón. Tenés toda la razón. Estamos en un lugar que es mágico para mí. Que yo sé que también era mágico para ella. Que es la playa de Reñaca. Donde yo crecí toda mi vida. Eh... Es un momento muy especial. Es un momento muy especial. Yo creo que... Muy pocas veces la vida uno se siente tan... Reconfortaba, tan protegido, tan querido. Como en ese... Como en ese instante. Así que al cielo. Le mando un beso a la gigante, mía vieja. Que yo sé que está... Está bien. Conjar el cielo. Está aquí. Y a mis hermanos también. El 27 de mayo se cumplen 29 años de su partida. Así que... Y seguro que... La estamos de la vaca. Debe estar súper orgullosa por usted. Porque nosotros que conocemos a ti y a tu hermano... Son las rajas. Un abrazo del grupo para mi pollo. Y usted sabe que la tiene muy cerquita, maestro. Hemos tenido... Queremos mandarle un beso gigante a todas las mamás. De verdad. Si están peleados, es el momento de perdonar, de olvidar. Lo importante es que todavía la pueden gozar en vida. Es hoy el minuto de pedir perdón. Es hoy el minuto de acercarse. De verdad, aprovechen a sus mamás.